Pues muy buenos días, buenos días para todas y todos y cada uno de ustedes. Vámonos con otro videíto más aquí con la tía Licha. Y espero que sea de su agrado. Y me dejen su like, compartan mi video. Fíjense, ya que hoy son las ocho y media de la mañana, ocho veinte. Estamos desayunando apenas, se nos hizo tarde. Se me pegaron las cobijas. Pero miren, yo ya pegada con mi servilleta, les digo. Esta es la que suspendí para hacer los tortilleros. Aquí es donde pasa esa entrada, miren. Están las avispas, me andan aquí. Estoy con una mariposita allá, a ver cómo me queda. Aquí estoy con Aló. ¿Cómo se dice, Aló? Buenos días, good morning. Ah, sí, good morning. Good night, buenas tardes. Y con él, se juro también, aquí estamos. Yo me levanté, ya atendí mi camita. Pues yo no la desciende, la que desciende yo hasta cuando subí ahí. Este, y aquí estamos, mis chuladas, con mucha polvadera. Que tenemos la casa tan cochina. Vean qué polvadera. Por eso que están hablando la carretera. Mucho polvo, mis chuladas. No, la mesa, hasta ahorita les voy a... Soltaron a Jonathan. Les voy a compartir. Les voy a compartir cómo está nuestra casa, que es su casa de ustedes también. Mire, yo le digo a Aló, ahorita ni quiere lavar el piso. Le dije, ¿para qué lo lavas? Mire, yo les comparto limpio y sucio, mis chuladas. Y nada más va a que vean el polvo. ¿Eh? No, y cuando pasan los autobuses, más feo todavía. Les voy a enseñar cómo está. Ah, bueno, acá está la mesa ya. Ya la limpié. Ya la limpié. Y si yo te quedara limpio, miren. Lleno de polvo, los petiles también, hombre. Es una cosa que les digo que está... Yo les comparto limpio, sucio. Ahorita se va a poner a lo hace que hacer. Miren. Miren cómo está de polvoso. Entonces yo le digo a esta... Ah, lo limpias, mija. Y bueno, miren. Miren cuánto polvo. Miren, miren. Cómo está de polvo, miren. No, no, no. Es una cosa fea. Aquí tapé las... Los servilleteros los tapé porque... Si no se van a asociar. Este... Te digo que mucho polvo. Valo, cállate, mamá, por favor. Por favor. Cuánto polvo. El de este lado te deben ver cómo está. Ayer lo limpiamos, pero miren. Ven, qué cochinero. Ven, miren, miren. Cuánto polvo, cuánto polvo, mis chuladas. Mucho polvo. Y te voy a poner a hacer que hacer. O sea, lo voy a compartir. Niños. Digo, vean. Muy sucio, muy sucio que está. Él se va a poner a limpiar, se va desayunando. Y voy a poner a cocinar, pero... No sé, le digo a mis niños, quiero hacer unas calabacitas. Pero como está bien fresquecito, está haciendo como frío. Pues... Ahorita va a pasar el pollo. Y si pasa, si todavía trae pollo... Pues voy a hacer un pollo con calabacitas. En calditos, porque es cual que se me antojó. Y si no, pues... Las puras calabacitas otra vez. ¿Verdad? Pues aquí están mis chuladas. Te digo, está bien nublado. No, voy a cargar mi chuladino. Ponte a quemar esa basura. Miren. Como está de nublado. Acá ahí viene un caldito ahorita. Vean, mi gente bonita. Pues mis corazones de ellos aquí han olimpiado la cocina. Les voy a enseñar ahorita cómo queda el trapo. La agarra, como la conozcan. Les voy a enseñar, ten un poquito. Espérenme, espérenme. Ténganme paciencia. Miren, les voy a enseñar cómo queda el trapo, ¿eh? Ustedes creen, miren. Ya limpié el de ese lago también, ¿eh? Muchísimo, muchísimo polvo. Ahorita voy a ir y voy a... A lavar la garbita. Les digo porque es una polvadera... Muy fea, la verdad. Y, pues, sí me estoy haciendo mis chuladas. Este, otro caldito de pollo. Compré seis tijitas de pollo para... Son usted nada más, para no comer no se alcanza. No les voy a mostrar, este, cómo lo preparo, porque ya lo hice, ¿eh? Pero sí les voy a compartir cómo me esté comiendo. ¿Sí? Entonces voy a pagar la lavadita al trapo. Ya tengo mis calabacitos aquí cociendo. Mis chulitos ya están lavaditos. Nada más quiero que suelten... Suelten aquí el sabor del caldito, pero ya. Quedió bastante y le voy a echar... Este... Caldito para remojar los chiles, ¿eh? Ya vamos a haber remojado con agua. Con pura agua, pero ya las tiré. Y ahora con el caldito. Ya tengo mis calabacitas, ya lavaditas. Mi patinita ya. Así es que... Voy a dejar un rato. Mientras acabo de limpiar. Espero que me estén escuchando, porque... Estoy muy retirada. Muy retirada por acá, mi chuladas. Y les digo, así es como... Está lleno de pollo de chuladas. Este trapo. Voy a ir a lavar otra vez. Porque está muy sucio. Voy y vengo. Voy a lavar la... El trapo. Ya volví, ya volví mis chuladas. Voy a dar una lavadita a la garra. ¿La qué? La escoba de palma. La escoba de palma está de acuerdo. La escoba de palma. No la está estirando, porque mira, un día no vamos a tener nada. Yo me acuerdo de cuando mi papá nos dijo... Viviamos allá en la casa donde está doña Berta, ¿eh? La tiendita. Y una vez vino mi papá y que ve, pues, tortillas tiradas. Ay, mis hijos, que nunca, nunca les pasa una tortillita. Miren, yo... Ya le platiqué, parece. Yo me bajaba las tortillas de la percha, dice, nos decía. De la percha. Buenas, quiero tortillas. ¿Quién es? El señor. Un kilotén. Sí, quiero, por favor. Ajá, dice, nos decía. De la percha, mis hijos, dice, me bajaba y las tortillas se las mojaba. Y ustedes tirándolas. ¿Eh? Yo se lo veía mi prima, la morenita, para su cuchito. Su cuchito. Y ahora que venían mis sobrinas, mató un cuchito y pues me dio. Me mandó espinaza, me mandó mantequitas, me mandó, este... Eh... Salura, me mandó pilinjes, bueno. Y ella se las juntó y me salvó ya para su marranito. Entonces, porque yo le dije que mi papá, pues, se río, bueno, Juanito, él. Como de la edad de... De Juanito, un poquito más grandecito. Menos que yo la trajo. Y él anduvo por las casas también. Así nos contaba él, ¿verdad? Porque, pues, mi abuelita, él no es hermano de mis demás tías, de mamá y papá, sino simplemente el hermano de mamá. Entonces, mi abuelita, ella habitaba en México, ahí vivía ella. Entonces, mi padre dice que andaba por las casas también a hacer qué hacer para que le dieran un taquito. Y pues, pues, eso es porque es de mi padre. Y, pues, la gente le ha dado un taquito, se acomería a él a hacer qué hacer, ¿verdad? Para ganarse el taco. Bueno, yo le digo a los niños, a esos niños, si me enseñan los videos, donde hay niños por allá que están flaquitos, que tienen mucha hambre. Le digo, fíjense, cuando ustedes aquí se ponen sus moños, que, ay, yo no quiero esto. O dejan comida. Le digo, eso a mí no me gusta, que dejen comida cuando los niños desean la verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, así es, mis chuladas. Voy a dar, quizá la tortillita, la voy a guardar para darle a mi prima. Ya está la cajita llena de tortillas. Y voy a seguir limpiando. Me digo que hay mucho polo. Pues, según que no les iba a compartir mi caldito, ¿verdad? Aquí está, mía. Son seis tijitas de pollo. Con eso nos va a quedar para la comida también. Según dije que no les iba porque ya les subí video de esto. ¿Verdad? Y aquí tengo mis calabacitas, ¿verdad? Ya limpiecitas ahí, picaditas. Acuérdense que el chile nada más puro ajo y comino. Es todo. Siempre, siempre lo voy a compartir mis chuladas, ¿eh? Aquí están dos ajos sin pelar. Con la melolenga, como le dicen. Y le voy a echar poquitos comino. Ya. Ya con eso. Ahí está. Te voy a moler, le doy que hace una polva. A ver, aquí tenemos, pero grande. Miren, ahí está Alu. Ay, guachita, trapeando. Le digo, no dura nada porque están los carros pase, pase. Y, pues, mucho polvo. Ella quería lavar el piso. Le digo, no, ¿para qué lo lavas, hija? No dura nada. Ahí no trapeadita nada más leve. No. Yo acá estoy en la cocina cocinando. ¿No vas a dejar pasar a nadie, hija? No, ahorita no. Ahorita no. ¿A mí? No, ahorita no. No, ahora resulta. Que ni quiere que pase, yo tampoco. Podría que no me diga compartido porque ya hice un video de esto, ¿verdad? Pero bueno. Es que está haciendo frío. Yo le voy a poner aquí el chilito, ya está coladito. Chile guajillo. Chile guajillo. Chile guajillo y chilito de árbol. Este. Que se ve un pollito de chile temporal, pero... Ayer me compré uno. Pero nos dimos al congelador. Ay, me encantan esos chiles a mí. Los de temporal, la verdad. Ya quiere lavadita mi estufa y le voy a poner más aluminio. Entonces, aquí está bien caro aluminio. Le voy a encargar a mi hija cuando me mande las cosas para este... Aluminio, el que tiene más. Para poder ahí, les digo. Aquí han de decir que soy bien cochina, mi gente. Bien cochina, pero ya ven, ya se talló harto. Le echamos harta cosa y no se le quita. O sea, volverle a tallar y echarle, ponerle aluminio. ¿Verdad? Porque miren, se ve mal. La verdad es que qué cochina soy. Pero ustedes ya han visto que ya se ha lavado bien, se le ha tallado y no, se le quita. Entonces, este, gustar ahí, no le voy a tallar porque ya hay tanto que estoy cuidada de mi cacerolita. Un tantito así por encimita. Y pues lavar mi estufita. Ya está sucio. Bueno, pues esto ya está, mis chavadas. Ya está, ya lo voy a apagar. Para irnos a comer. No vayan a decir, ay, otra vez ese videíto. No se los iba a compartir, pero pues... Dije, lo voy a compartir porque está nubladito. Está haciendo... Yo tengo brillito. ¿Saben que me... Me hice un té de manzanilla? Y ni me lo he tomado, ando para ahí y para acá. Lavo los trastes que voy ensuciando. Bien, aquí lo tengo todavía, eh. Y eso se me enfrío. Mi tecito. Es que no me gusta tener los trastes sucios. Como me los voy usando, los voy lavando. Pero sí me los voy a tomar. Todavía está tibicito. Vengan a hacer almorzar mis chuladas ahí con nosotros. Somos tres nada más ya. Estamos aquí, vamos a almorzar. Mi caldito con calabacitas. Hasta mi yo también le encantan mucho las calabacitas. Aro también. Aro le eché un... El guacal, aquí el guacal lo dan con todo y... Y pescueso. Es una pieza entera. No traía ya patitas, la muchacha. Patitas de pollo. Ya no traía. Ahorita también me gusta ponerle porque... Sale bien sabroso. Pues miren. Un poquito de limón. Y pues... Provechito para... Para los que estén comiendo cuando estén viendo este videíto. Provechito mis chuladas. Les digo, nos cae bien el caldito porque está bien nubulado. Bien nubulado el que nos quiere llover. Y este gatito aquí. Como me rasguña ese gatito, miren. Y nada más a mí se me arrima porque yo soy lo que lo voy a comer. Nada más a mí se me arrima, me entierro las uñas. Vean, miren. Me dice mi prima. Ese gato te va a llegar a morder. Ya me mordió dos veces este. Ya me mordió dos veces. Pero aquí está. Quiere comer a mi gatito. Ahorita le voy a dar. Ahorita le voy a dar. Más que no me gusta darles cuando estoy comiendo yo. Eso nos lo enseñaron nuestros padres. Me enseñaron que no debemos darle a los animalitos de comer cuando no está comiendo. Se les da al último. Al último le hago sus sopitas. Aquí hay un señor que cuando está comiendo, está comiendo y le está dando a los animales, al perro, al gato. Ajá. Y a mí eso no me gusta. No me gusta. La verdad. Bueno, a mí sí me acostumbran mis padres. No sé. A ustedes o a ustedes como le harán. Hay muchos que comen pues ahí con los animalitos. Pero yo no. Espero no haya críticas por eso, ¿verdad? Pero aquí se pone, no. Tiene mi silla bien, toda bien raspada, bien fea de que con sus uñas. Ahí está dando lata. Pues ya voy a almorzar yo. ¿Qué quieres, Iba? ¿Qué quieres, pa? Ay, me quieres. ¿Quieres sacarme el corazón? No, el pollo. Ah. Digo que qué quiere. Dice que el corazón. Dice que el corazón, le digo. Me va a sacar sin corazón. Dice, no, el del pollo. Ahí está. Que no se lo vea, Alu, porque era del guacal. ¿No te gusta el guacal? No, el dice. ¿No te gusta el corazón? Sí, le gusta. Siempre lo tiro. Entonces saco el corazón. Ahí están, mis chuladas. Espérense, gatitos. Ahorita que caemos. Pues les comparto, mis chuladas, que ya vinieron a recoger los tortilleros. Ahí están, me encontraron comiendo. Y aquí está el dinerito, vean. Mil. Cuatrocientos. Cuatrocientos. Cobran muy caro. Caro. Muy barato. Gracias a Dios ya. Ya vinieron por ellos. Y pues, a guardar mi dinero. Ahí está. Ahora de aquí voy a comprar unas vitaminas. Y le da igual que ahí voy a comprar unas vitaminas. Tato de venas. Va a cuidarse bien, salgadito. Pues ya. De esto ya. Ya salí, ya la vinieron por ellas. Pues, mis chuladas, vamos a ver si me escuchan. No vamos a estar lejos. A ver si me escuchan. Gracias a Dios. Ya almorzamos. Ya almorzamos, ya salió. Ya limpió aquí la casa. Mucho polvo. Yo le dije, ¿para qué trapeas, mami? ¿Para qué trapeas? Le dije, a ver, tú vas a estar igual. Y sí. Dios de verdad, está igual. Es que me han pasado en mis casos de mucho polvo. Ya encontré quien me va a quitar toda esa tierra que tengo ahí. Y más barato. Más barato porque le hablé a un muchacho que tiene una... Un... Este... La máquina puede darme cobrar, pues, casi dos mil pesos. Y no, bueno. Pero yo encontré una persona que me la van a... A quitarle ahí. No la voy a arreglar ahí siempre. Porque yo no voy a quedar a la tierra de... La vamos a meter para acá, para adentro. Por ahí por donde está la radiante. Bueno, la vamos a echar de la radiante. La planta no. Porque está más peo ahí de la barra de regalo. Me van a cobrar poquito dinero. Para que se me quite el feo no vuelvo a hacer eso. Yo fui la culpable porque yo se las pedí. Nadie más. Yo la pedí. Y este... Pero yo pensé que pues se iba a quedar... Arreadito ahí, ¿verdad? Pero dicen que no. Y no, pues, porque... Les enseñé donde... La pareja de Licha le echó un poquito ahí para salir yo para la calle. Y pues no pude me quedé aterrada. También les digo, ya vinieron los olas de servilleteros. Ya me pararon. Les digo algo con dolor de espalda. Pero sigo haciendo servilletas. El día, anoche, me hablaron también que yo tenía más servilletas. Dije que no, que al final, todo el entero. Ya todo el entero. Quien sabe cuándo volver a juntar más. Tengo más servilletas. Voy terminando, voy dejando. Voy a echarse el gachillo. Y también quiero platicar con ustedes. ¿Saben qué les platico? Una muchachita, anoche, me habló por teléfono. Que también salió su canal. Que si le echaba la mano. Me pregunto yo, mis chuladas, les pregunto a ustedes que me digan. ¿Por qué me gustarán a mí? Habiendo más personas, ¿por qué me gustarán a mí? Por algo, ¿verdad? Por algo, ¿verdad? Y le contesté yo, mi chula. Espérenme un poquito. Le dije yo, claro que sí te hiciste promoción, mi chula. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Pero deja que pase unos billitos. Le digo yo, porque a verdad promocioné a su ley. Le digo yo. Yo tengo poquitos suscriptores, mis chuladas. Y no me aguito. Tengo poquitas vistas. Y no me aguito. Gano poquito. Y lo mismo, no me aguito. Se van a desbatar las manos. Y no me aguito, mi gente. Gracias a Diosito, mi padre lindo. Tengo comida en mi casa. Gracias a mis hijos, que son los que me mantienen. Y que a veces escritoras que me mandan mi regalito, ¿verdad? Muchísimas gracias a los que me miran económicamente. Muchísimas gracias también a las que me mandan sus decisiones, sus admiraciones. Ese cariño que me tienen. Muchísimas gracias. Yo pienso que yo me lo he ganado, ¿verdad? Me desean ganar un mío. Entonces, no se me quita nada como promocionar a la muchachita. Es una niña como de... Como cuando se ha enseñado, se puede dar 20 años. Que no se me enseñaba, no se me ha enseñado, no se me ha enseñado a la muchachita y demás. Es una niña que... Tiene su hermanito, su mamá... Pues ahora sí que su mamá lo sacó adelante, así como yo me decía. Pero... Ellos fueron con hermanitos por parte de su papá. O sea, no quiero sacar tanto el tema, yo sí. Ella lo dice, pero yo nada más cantito ya. Ella es... Parece que es prima o sobrina de Jackie. No sé si ella es el día de la Jackie, pero el de la obesidad de la Jackie, ¿sabes qué? Hay que apoyar a... Porque ella es tu familia de la obesidad de la Jackie. Porque uno siente bonito cuando hay una promoción adelante de la obesidad de la Jackie. Jackie, si ves mi video, mi chula, apoyemos a la nena. Apoyemos a la nena. Vamos a ver un video con ella. Para que vaya la gente a verla. Si les gusta su contenido, como yo le he hecho siempre. Pues adelante. Verdad que la apoye. Pero espérenme poquito. Yo la voy a invitar aquí a mi casa, que es la suya. La voy a invitar. Ella va a platicar con ustedes. Ya para que ella me dé su link. Yo también le voy a poner ahí. Como le dicen con su lejita. Su lejita cuando viene aquí conmigo también. Parece que no había funcionado. Yo no voy a decir que subió por mí. Tampoco me voy a dar lujo. No, no, no. Uno que otro. Voy a su canal de ella. Ella no me ha comentado. No me ha dicho nada su lejita. Pero ella ya tiene ya. Ya me falta poquito para mis suscriptores. Gracias a Dios. Entonces yo no voy a decir que... No voy a alzar el cuello que hay. Gracias por mi. No, no, no. Gracias a todos ustedes que ven sus canales. Gracias a las personitas que son suscriptores y bananes. Apoyar a otros canales. ¿Verdad? Todos. Yo les digo el sol sale para todos. Nunca hay que sentirnos orgullosos. Nunca hay que contar mentiras para poder ganarlo con sus suscriptores. Para que nos tire el peo. ¿Verdad? No, no, no. No gana uno nada con eso. Nada, nada. De verdad, nada. Y si uno se ha ganado sus suscriptores, se lo gane limpiamente. No por mentiras. Tampoco no hay que uno levantarse el cuello. No es bueno eso, mi gente. De verdad, créanme. Yo como le digo, yo en lugar de andar casa por casa chismeando. Mejor me como hacer mis servilletes. Mejor. Mil veces. Pero aún a veces ni así se escapa uno. Si yo estoy aquí a la casa, como quiera me hacen chistes. Como quiera me hacen chistes. Como quiera hablan de mí. Pero qué bueno que hablan de mí. Siquiera que tienen que hacer de estarse acordando. ¿Verdad? Qué bueno. Y todo eso, gracias. Este. Entonces, mi chulada, yo me pregunto. ¿Y por qué a mí me gustan para promocionarlos? Y claro que yo jamás le voy a decir eso. Jamás. Hay más personas, digo, las que les puedan pedir. Pero pues. Se apegan a mí. Pues yo con gusto voy a apoyar a. A la abuelita. Después se las presento. Y haya que les platique, ¿verdad? Ya, 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 ya. Pero le digo, al igual su mamá, este, lo sacó adelante. Son dos, es un hermanito de ella y de ella. Están grandes. Pero ellos no le dan, no le dan pena. Ellos trabajan, trabajan. Los sacó su mamá. Saliendo adelante los tres. Gracias a Dios. Convilió con mis hijos. Que he podido vivir a mis hijos. Que sufrí con ellos y sufrí conmigo. Porque yo era madre y padre para ellos. Tenía cinco en la escuela. No, cuatro. Cuatro en la escuela. Tenía cuatro, ¿se imaginan? Cuatro. Que a veces les daba yo a mis niños. Les daba para una torta, a dos, para que se partiera en la mitad. Pues se compraba un licuadito en la esquina. Por eso no veíamos. Yo digo, a la esquina, ¿ah? Un licuado, un grande que uno le toma el copote y otro también. Y así. Porque no había más ni gente. No tenía más. Yo no voy a levantar el cuello que yo les compraba ropa a mis hijos. Lo que sí me les compraba yo a veces era los uniformes, los zapatos. Y a veces la gente me regalaba uniformes también. Este. Me regalaban ropa. Se las ponía yo. Yo hasta la vez, si alguien me la ropa y usaba, yo me la pongo, no se me quita nada. Nada se me quita. Esa lucita me la trajo una prima mañana. La mamá de mi prima, la mamá de mi prima, la morita, me la trajo antes de ir a la virgen. Me dijo, te traje esa lucita prima para que te la combines para que te lo estés. よね china. Ajá. y apenas vino y ya se fue le dije, prima, ¿cuándo vas a venir para traer otra lucita? le dije yo si ni te la pusiste, la que te traje le dije, ¿cómo no? mira mis videos, no las estreme cuando yo era la virgen le dije, me encanta este color es mi favorito me encanta, ya está pajista pero yo mi gente, yo yo me visto de ropa gada también yo no voy a poner mi lujo, es que me pongo un vestido de 3 mil, 5 mil, yo no y me voy a comprar una palita de 100 pesos una palita de 100 pesos palita de 200 no es porque no tenga tampoco me voy a decir que sea rica pero si me puedo comprar una palita de unos 400 500 pesos, pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer yo con que no hame encuerada hay que hacer una palita de de 100 o 150 pesos ¿verdad? a veces le digo a mi hermanita la de jupo es mala le digo, búscame unas palitas allá en mi jupo no le falta falda le digo, compranme y nada más que sean de resorte eso sí que sean de resorte le dije, de la tela que es la que me gusta mis palitas son de resorte ¿ve? de resorte y de tela que pues yo te le digo que en mi creo que es que es tierra pero no voy a comprar un vestido caro sabiendo que el otro día voy a comer ¿verdad? entonces me compro un vestido de unos 3 mil o 2 mil que sea lo único que yo tenga el otro día me voy a mover el vestido ¿verdad que no? es que así debe de ser uno siempre siempre sencillo y demostrar lo que uno es para que esto yo me voy a dar mis lujos a comprarme buenos billetes buenas cremas que de esta que de yapra que de no sé qué tanto yo no sé yo los cremitas son de agón ya se las noches en el video anterior son de agón cuando yo no se empezaba a comprarme costaban 12 pesos o 3 por 20 ahorita ya cada una vale 30 37 pesos cada una apenas me encargué una la niega esa la nos trae bueno mis chuladas me despido de ustedes no me despido sino hasta pronto ay si ya no voy a salir más en el video ya no les grabaré me despido por un perdido a medio año ay no no se crea no se crea mucho más pero bien después les cuento chistes bueno tengo chistes que contarles y gracias a todas por su apoyo no he recibido ni dinero de mi cama pero mi hija iba a ir ayer pero llovió le llovió y ya no fue y este le digo lo que me dé es muy bueno si son 500 bienvenido si son mil también así es que no voy a levantar el cuello que pues agarra unos 15 mil 30 mil 40 libras yo le dije a mi no me da pena decir lo que lo que a mi me dan lo que me llega no me da pena así lo sabe Dios que me dice para ti así es mi chulada sin polo que le ganamos gracias a Dios y después ustedes que ven me estoy bien porque ustedes son las que hace famosa la gente ustedes y no quiero que nada famosa a mi ahí vamos poco poquito poco poquito porque si me hace famosa ahora me voy a sentir acá relajada así no así es mi chulada con todos gracias a Dios y a todos ustedes por ustedes ganamos un sí y yo siempre he dicho que ustedes por ver nuestros videos no los ganamos ¿sí? cuídense mi chulada los más fuertes no olviden compartir mis videos denle like y no salten mis iniciales o anuncios que no se les conozca y este y si les gustó mi videíto pues denle un otro like que sean dos o tres y yo sé bye bye